Es impresionante los miles de lugares por los cuales pasamos diariamente sin saber exactamente dónde estamos parados. Por eso que hoy te voy a contar la historia del presidente que nació en esta casa. En esta casa nació Francisco León de la Barra y Quijano, quien en algún momento fue presidente de México con carácter de interino. Tras la renuncia de Porfirio Díaz, su gobierno marcó el fin del porfiriato. Su mandato presidencial fue un poco menos de seis meses, ya que le cedió el puesto a Francisco I. Madero el 6 de noviembre de 1911. Francisco León emigra a Europa y muere en Francia en 1939, llevando el título hasta el día de hoy como el único presidente queretano. No olvides comentar para que aparezcas en el siguiente video. Y recuerda, si queremos preservar la cultura, debemos de continuar creándola.